Bueno, pues, como veis aquí arriba, estamos todos. Había una gente que en el 73, bueno, tomó otro camino, se fue por otro, en otro barco, y al final, después de mucho tiempo, en una noche como esta, que para nosotros es muy especial, volvieron. Ya los habéis visto. Sergio Estivaliz. Gracias. 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 Gracias.